Y esto no es un cuento, es la realidad, porque su sentimiento es inigualable, no lo digo yo, lo dice la auténtica retadora del folclor, Joyita, Joyita Huancá. Y los internacionales, ACES, ACES de Guayucachi, de Javier Unzigua y Bello, y con Heidi, Producciones. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos ahí, Joyita! ¡Canta, Joyita, canta, Joyita! ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera. ¡Bailando en mi huayas en los carnavales, yo me enamoré de un hilo y guapo chico, y sin saber que era muy traicionero, yo le traje mi alma y mi vida entera.